Te aplauden compadre Buenas noches de nuevo En estos encuentros en un zócalo medio enloquecido Y que no baja el calor ni la velocidad Es un placer tenerte con nosotros Como un referente al pensamiento crítico libertario Muchas gracias por estar en México de nuevo ¿Recibe imágenes del público, José Ramón? Sí, recibe imágenes del público Yo creo que lo primero que podríamos decir es que Que los cambios profundos que se han producido en México De alguna manera restablecen la conexión con Estados Unidos Y no me refiero a las conexiones formales con el Estados Unidos de Trump Me refiero a las conexiones reales de país a país Alguna vez en broma dije que Dije que había que bombardear algunos lugares de los Estados Unidos Con libros tuyos y películas de Rita Hayward cuando se quita el guante No le debe estar llegando nuestro mensaje Sí Queríamos preguntarte sobre todo ¿Cómo ves la perspectiva de unas relaciones México-Estados Unidos desde abajo en estos momentos? ¿Qué es la perspectiva de una relación entre México y Estados Unidos? que es la relación entre los Estados Unidos y los Estados Unidos. Bueno, Chomsky lo que dice es que esta pregunta le refiere, le hace recordar alguna ocasión en la que dio clases en la Universidad de Arizona, un curso de filosofía política radical y entonces empezaron a tener contacto con la Universidad de Hermosillo, que está muy cerca de la Universidad de Arizona. Gracias. 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 Y entonces… Hay muchas maneras de conectarse, existen las maneras reales. Mientras estaba dando este curso en Arizona, Chomsky encontró la manera de invitar a estudiantes de la Universidad de Hermosillo para que los visitaran de aquel lado de la frontera y al mismo tiempo que esa visita fuera recíproca, que ver estudiantes visitando también la Universidad de Hermosillo. Algunos mecanismos de conexión entre pueblos son reales, son materiales, como este ejemplo, pero que también hay muchas otras maneras simbólicas a través de las cuales los pueblos de Norteamérica, el estadounidense y el mexicano, pueden tener contacto, que inclusive este mismo evento que estamos realizando en este momento, mediante el cual o gracias al cual estamos pudiendo conocer la biblioteca de Chomsky, porque está desde su casa, es una manera también a través de la cual los pueblos se van acercando, puesto que somos personas reales. La necesaria relación entre dos pueblos que están separados por un metro de frontera, plantearía necesariamente una conexión desde abajo en términos de los problemas comunes que tenemos, porque de repente nos pensamos como los latinoamericanos que sufren la presencia de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo y las injusticias que sufre el pueblo norteamericano, este es un momento histórico en que no está muy claro quién puede ayudar a quién. y las justas que no están separados por un metro de frontera, que es una constraint sin nada más donde la gente es, por la gente. Para que está apartado, Dice que uno de los ejemplos en los cuales se observa la problemática que se vive día a día o que viven día a día los pueblos, se vio la noche de ayer con las batallas tan fuertes, con la violencia tan fuerte que se vivió en Culiacán, entre los carteles del narco y el Estado mexicano, mismas batallas, mismos eventos violentos que no se sucederían si no fuera porque en los Estados Unidos hay un enorme consumo de drogas que permanecen siendo ilegales y que si no existiera, ya fuera la ilegalidad o esa cantidad de consumo, pues los narcos no tendrían el poder que tienen. Gracias. 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 Hace cuatro o cinco años… Hace cuatro o cinco años hubo una reunión, una cumbre de toda América, no sólo Norteamérica sino también Centroamérica y Sudamérica y hubo, si no mal recuerda Chomsky, fue en Cartagena, Colombia y hubo dos cosas en las que no se pudo nunca llegar a un acuerdo, la primera fue la admisión de Cuba de nueva cuenta a la economía de Latinoamérica para que pudiera también comerciar y Estados Unidos no votó a favor y Canadá votó en el mismo sentido para apoyar a Estados Unidos y la otra situación en la que tampoco pudieron llegar a un acuerdo de nueva cuenta con ese mismo procedimiento, por la negativa de Estados Unidos y con el aval de Canadá fue la descriminalización de las drogas y con esto se tiene que entender la descriminalización del consumo de drogas, eso no quiere decir de manera inmediata la legalización de las drogas sino al menos la descriminalización del consumo de drogas, Estados Unidos no quiso y esto ha sido un padecer o los efectos los han continuado sintiendo los dos pueblos, los Estados Unidos que tiene una enorme cantidad de consumo y por lo tanto también una enorme cantidad de personas que son consideradas criminales por consumir drogas y por el otro lado México que siendo productor y exportador hacia los Estados Unidos se está cayendo en pedazos debido a la violencia que genera la criminalización de las drogas. En México es muy común decir pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, frase que se atribuye a muchos personajes, entre ellos a Porfirio Díaz, me gustaría invertir la frase, me gustaría invertir la frase, y decir pobres de los Estados Unidos tan cerca de México y tan lejos de lo mejor de su historia. Y te digo esto porque yo no podría pensar en mí mismo sin 200 referentes de la cultura norteamericana que me han formado. Desde las mejores novelas de Chandler y Hammett, Raymond Chandler, Dashiell Hammett, hasta los libros de Howard Fast, hasta tus primeros alegatos contra la guerra de Vietnam, y puedo estar horas diciendo obras de teatro, películas, canciones, ¿qué sería The Missing, Blowing in the Wind? ¿A dónde quiero llevarte? A la idea de que el único puente real, a partir del que podemos crear una nueva relación con los Estados Unidos, es la cultura. La cultura mexicana, la cultura mexicana, la cultura mexicana y la cultura mexicana, es la cultura mexicana, y me acuerdo completamente con la cultura americana, es la cultura mexicana, es la cultura mexicana, y he notado que la cultura mexicana en los Estados Unidos también es muy, muy importante. Gracias. 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 ¿Puedes pedir el tiempo de traducción? Pues sí, efectivamente, lo puede notar, en la Universidad de Tucson, en Arizona, que es en donde da clases, al menos la mitad de la población estudiantil son mexicanos, no sólo en la universidad, sino a lo largo de toda la franja sur de la frontera entre Estados Unidos y México, pues hay una enorme cantidad de población mexicana. La música mexicana ha influenciado muchísimo también la música norteamericana en esas mismas regiones. Pero más allá de esta mutua influencia que tenemos ambos pueblos, culturalmente hablando, desde la creación de nuestra cultura popular, Chomsky observa también la enorme preocupación que tienen los dos pueblos en referencia a los conflictos que existen por la militarización de la frontera. Militarización que comenzó a ocurrir de una manera más intensa con la administración de Bill Clinton, pero que comenzó desde los tiempos de la firma, aquí conocido como el TLC, se empezó a militarizar la frontera. Y que ha llegado a su máxima expresión con este gobierno de Trump. Chomsky considera que se tendría que establecer una suerte de acuerdo parecido al que tienen los países de la Unión Europea, en tanto que ellos también tienen su tratado de libre comercio, finalmente eso es lo que la Unión Europea es, en donde no sólo hay tránsito de mercancías y de capitales, sino que también hay tránsito libre de personas. Y que ese es el punto al que tendríamos que llegar los Estados Unidos y México, en donde las fronteras siguen existiendo geográfica y políticamente, pero que las personas ya pudieran transitar de una manera libre entre esos dos países sin tanto protocolo. Ha sido un analista político permanente en los últimos 50 años o 40 años. Danos una buena noticia. ¿Donald Trump se queda o se va? ¿No, no, 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 no? Es decir, es determinante de la gente percepción de la sociedad de la economía, no la actualidad de la sociedad de la sociedad de la sociedad. Los modelos son predicting que, si hay una recesión, Trump podría ganar. Y, por otro lado, hay muchos otros factores. Las cosas que está haciendo son often just atrocious. Y algunos de ellos, también, afecta no solo la Unidad y México, pero el mundo del mundo. So, the worst and the most horrendous of the Trump policies are his attitude towards global warming. This is actually the whole Republican Party. He's leading it. And we know, we should know, that we have only a few years to try to avert serious threats to the survival of organized human society. Bueno, Chomsky considera que… Bueno, se sabe que hay varios modelos estadísticos, gracias a los cuales se puede, con una más o una mayor o menor cercanía, predecir cuál va a ser el resultado de las elecciones. Y uno de esos modelos tiene que ver con indagar cuál es la percepción que el pueblo tiene sobre el estado de la economía. Esto no quiere decir el estado real que guardan las economías, sino la percepción que tienen las personas respecto de la economía de su país. Y que estos estudios indican que el pueblo norteamericano considera que la economía está lo suficientemente bien. Y de mantenerse esa percepción, existen grandes probabilidades de que Trump gane las elecciones, a menos de que ocurriera algo inesperado. Bueno, dentro de las cuales podrían ser algunas… que las personas empezaran a tomarle más importancia a ciertas políticas y a ciertas decisiones que Trump toma respecto de otros temas, dentro de los cuales probablemente los más terroríficos y los más problemáticos, desde la perspectiva de Chomsky, sea sus declaraciones y su actitud respecto del cambio climático, el cambio climático que Trump niega, y de hecho no sólo Trump, sino todo el Partido Republicano, y que si no se toman acciones en concretas, Chomsky considera que le quedan a la humanidad solamente unos pocos años antes de que comiencen a verse las verdaderas atrocidades de este cambio climático. Please move forward. I'll continue your answer, please. Yeah. Well, this is a really existential crisis. Every country in the world is trying to do something about it, some more, some less. The United States is alone under Trump in trying to race towards destruction as quickly as possible. That will, if another four years of Trump, might literally be a death knell for the species. That's not a joke. This is vastly more serious than the things that are discussed, like, you know, his telephone call to the Prime Minister of Ukraine and so on. But this is really lethal, and, of course, it will affect Mexico directly. The Gulf of Mexico can be simply poisoned by oil extraction. The Mexico itself, large parts, will become virtually unlivable because of the heat. And, in fact, the sea level will be rising maybe several feet. This is just destruction beyond what can be imagined. Other parts of the world are already becoming virtually uninhabitable. The temperatures in India this summer went up to 50 degrees centigrade. In Qatar, on the Gulf, they're now at the point where they not only have to air-condition buildings, but they have to air-condition the outdoors because people can't survive in the extreme heat. In Japan, an advanced industrial country, they had a huge typhoon, which was very destructive. And they're now beginning to wonder whether there is any point in even trying to develop barriers against the extremely severe storms that have come. We're facing a major crisis. And, no solo eso, sino que, a pesar de que la mayoría de los países del mundo está ya haciendo algo para cambiar sus políticas extractivas y cambiar sus políticas respecto de la explotación del medio ambiente, pareciera ser que Estados Unidos es el único país en el mundo en el que esto no ha cambiado y no se lleva a cabo y continúan empleando los recursos naturales de una manera indiscriminada. Esto va a afectar, pues en términos generales, a todo el mundo de una manera letal, de una manera letal, cambiando las relaciones naturales de formas inimaginables. Esto afectaría directamente a México, particularmente se podría notar en el Golfo de México, en donde si se explota el petróleo, como se ha planteado que se explote, las personas y los animales, el ecosistema podría morir envenenado, al tiempo que, en caso de que efectivamente terminaran los polos derritiéndose por el calentamiento global, habría muchas zonas que terminarían siendo inhabitables, el mismo Golfo se desbordaría, y que ya se puede ver en algunas otras latitudes del mundo efectos del cambio climático. Chomsky nos comparte que en la India este pasado verano se alcanzaron temperaturas superiores a los 50 grados, en donde las personas tenían que protegerse y dormir a la intemperie, porque era absolutamente imposible permanecer dentro de las casas durante la noche por la cantidad de calor que absorbían. Y al mismo tiempo en Japón, esto lo pudimos observar en imágenes, en los noticieros y en internet, hace apenas unas cuantas semanas hubo un ciclón de una fuerza también inusitada, a pesar de ser un país industrial y de ser un país tecnológicamente desarrollado, no están exentos de padecer la fuerza de la naturaleza. Y pues eso. La otra es la crisis, que no es discutida muy mucho, es la gran y muy severa de la guerra nuclear. Trump just abolió la guerra majora de la guerra armada, que estaba previendo la confrontación en Europa de desarrollarse en la guerra nuclear, signed por Reagan y Gorbachev. It has just been announced that he's going to abandon the Outer Space Treaty, which blocks developing military forces into space. Meanwhile, right after dismantling the nuclear, the INF, Intermated Nuclear Forces Treaty, Trump immediately, his Pentagon under Trump tested a missile, which violates the treaty, they're virtually pleading with the Russians to reciprocate. This is opening the door to development of massive new techniques of mutual destruction, in fact, global destruction, and very little attention is being paid to it. Another few years, we may not survive that either. It's a very significant election. It may determine the fate of the human species. Well, then, four years more than Trump, in terms of medioambientism, could be the difference between even having opportunities to survive as a species or probably to succumb to it. So, it's a very difficult thing to do, it's a very difficult thing to do. in case of that Trump continue in the power. And the next problem is the opening of the enormous risk that represents a nuclear war at the world. Chomsky comparte que Trump acaba, just recently, of an un-tratado, which had been signed by Gorbachev and Reagan since the 80s, for the no-proliferation of nuclear weapons and that Trump has been canceled that convenio. And not only that, but another one that prohibits to develop nuclear weapons that could be fired, executed from the space. And then, with both these two-tratados desaparecidos, it seems to be invited to Russia a entrar a una nueva carrera armamentista nuclear que podría poner en peligro a toda la humanidad, particularmente estos siguientes cuatro años. Tal vez podría hacer yo una pregunta. I've noticed, I've noticed the following, this time I'm going to be, it's going to be me asking the question, because that's what you said is very interesting. What happens is that, I've noticed, I'm very fond of the history of the United States, so I've noticed that in the first four-year terms, so to say, most of the recent presidents, they have the tendency not to be so beligerant. Plantea que en los… Sigue, sigue. Que en los primeros cuatro años de un gobierno norteamericano, los presidentes tienden a ser menos beligerantes para desatar en los siguientes una política más dura, ya sin espacio de reelección. Eso sucedió y registra las últimas presidencias norteamericanas. ¿Piensas que esperaríamos, en caso de reelección de Trump, una política aún más beligerante, más agresiva? Well, Trump is not a conventional president. There's never been a president in the past who describes himself as the chosen one while he's looking to heaven before an adoring crowd, or a president who speaks of his wise, his great wisdom, and unparalleled abilities. We've never had a president where the secretary of state, who's supposed to be a serious person, says the president was sent by God to protect Israel from Iran. We're off in a new dimension which has never existed in the past. And it is quite possible Trump talks about withdrawing troops from the Middle East. He's doing the opposite. He's sending troops to the Middle East. 2,000 troops were just sent to Saudi Arabia to help accelerate their war in Yemen, which is destroying the country. His conflict with Iran could just by accident work out into some incident that could escalate into a major war in the region. This is, just look point by point, take the Russian border. The treaty that Trump just abrogated had to do with East-West confrontations in Europe by eliminating, when Reagan and Gorbachev decided to eliminate short-range missiles, that gave us 20 years of peace in Europe. Now that's gone. The United States has installations, threatening installations, right on the border of Europe, of Russia. There are threatening actions actually on both sides, but the most provocative are from NATO. Under Trump, nobody knows where that will go next. Well, let me translate that, please. Well, frente a Trump, lo que tenemos es un presidente único en la historia de los Estados Unidos. Nunca había existido un presidente previo que dijera que él es el elegido, el chosen one, mientras estira los brazos con las palmas mirando hacia el cielo y él mismo mirando hacia el cielo, y que tampoco nunca había habido un secretario de Estado, que sería el equivalente a nuestro secretario de Gobernación, que dice nuestro presidente fue enviado por Dios para proteger al pueblo de Israel de los iraníes. Entonces, estamos en una dimensión completamente diferente de conciencia de un supuesto papel histórico que tiene él como presidente en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, a pesar de que Trump ha dicho que ha retirado las tropas del Medio Oriente, como lo anunció al retirar las tropas de Siria y las tropas de Afganistán, pero por el otro lado está enviando nuevas tropas, acaba de enviar dos mil elementos, dos mil efectivos, a Arabia Saudita con la intención de que respalde la guerra que ese país está llevando a cabo contra Yemen y que está dejando destrozado ese país, o sea, Yemen. Y volviendo a Europa, este tratado que Trump abolió entre Gorbachev y Reagan tenía que ver con la proliferación de misiles de corto alcance. Esto quiere decir constantemente la NATO, o sea, la organización del Tratado del Atlántico Norte y los países de Europa estaban constantemente amenazándose mutuamente con misiles balísticos de corto alcance. Sin embargo, una vez que Reagan y Trump, perdón, que Reagan y que Gorbachev firmaron ese tratado, retiraron los misiles que mutuamente se estaban amenazando. A partir de la abolición de este tratado por Trump, ha vuelto a poner a todo lo largo de la frontera entre Europa Occidental y Rusia, nuevos misiles amenazando con ello a Rusia y pues en cualquier momento podría desatarse un conflicto bélico. Hay otro punto que puede suena exótico, pero está siendo discutido por serios políticos y es un riesgo de preocupación. Usted dice que Trump no tiene que preocupar en su segundo term sobre el que sea de electo de nuevo. ¿Es eso? Supongo que decide no de dejar de la oficina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que hay murderas de la The United States has heavily armed white supremacist militias, which outmatch local forces. They're wildly in favor of Trump, who they see as protecting white supremacy against all these terrible people who are trying to destroy our white Christian civilization. Suppose he calls on them to revolt. Well, the U.S. Army could overcome them, but what an army does depends on, not the generals, but the colonels. What are they going to say? We could be facing a real crisis. In fact, that could even happen if he doesn't win the 2020 election. I suppose he doesn't concede. I suppose he said it was faked by illegal immigrants, Mexicans, who were brought in by the Democrats to vote for them. And the same scenario plays out. I don't say it's likely, but it's not impossible. The United States is in a very strange situation now. Trump represents extremely dangerous tendencies within the country. A large part of the country, it's a country where white supremacy is very profound, very deeply rooted, and so is fundamentalist Christianity. This leads to a picture where large segments of the population recognize that under current tendencies, whites will be a minority. And white Christian, what they call Anglo-Saxon civilization, is in danger. Remember, this is a country where people have assault rifles, have weapons hidden in their garages. Nobody knows what's going to happen under those circumstances. Well, and to complete the question, he said, well, you think that maybe Trump will not have anything to worry about, because in his second candidature, it would be the last one, and then he would not have a third term in the presidency, but what would happen if he decided not to leave the presidency? Legalmente en Estados Unidos sí podría postularse una tercera vez, legalmente no tienen límites, no lo hacen por tradición, pero podrían postularse eternamente si así lo decidieran. Como George Washington lo hizo solamente dos veces, entonces respetan esa tradición. Pero qué ocurriría si Trump decidiera no dejar la presidencia y entonces resultara que aunque decide quedarse de facto con el apoyo de toda una serie de milicias que existen, porque además el pueblo norteamericano es un pueblo que está fuertemente armado, muchos de los cuales se consideran, se identifican con ideología de supremacía blanca y que tienen un temor real, no es un temor no fundado, sino que hay estadísticas que contemplan que en los próximos años lo que hoy en día sigue siendo la mayoría blanca va a terminarse convirtiendo en una minoría blanca y que bajo ninguna circunstancia consideran que eso es deseable porque implicaría lo que ellos le llaman la desaparición de la cultura cristiana anglosajona, al tiempo que son también fuertemente y radicalmente cristianos y que por lo tanto se están viendo amenazados por culturas, por civilizaciones no cristianas, barbáricas, que ponen en peligro su propia supervivencia y que muchos de estos grupos están tan fuertemente armados que rebasan inclusive la fuerza de reacción que tienen las policías locales. No así el ejército norteamericano, el ejército norteamericano tendría la capacidad de someterlos, pero ya cuando se está frente a un escenario tan particular en donde pudiera ser que los pueblos que apoyan estos discursos de supremacía blanca y que apoyan a Trump, que es su líder, salieran a las calles a defender su permanencia y los militares tuvieran que salir a responder para someter a esos grupos, pues estás hablando de un escenario sumamente caótico para los Estados Unidos y que si no es altamente probable, sí existe la posibilidad de que llegase a ocurrir. Después de un panorama tan absolutamente desalentador como el que acabas de trazar, en México, porque en estos momentos estamos viviendo en un clima de relativa euforia, estuviste a punto de tirarnos un cubo de hielo sobre nuestras espaldas. Digamos que todavía podemos, dinos cómo podemos ayudar a que no se relija a Trump los mexicanos. ¿Cómo podrían ayudar a Trump no ser electado? Bueno, no mucho que el mexicanos puede hacer, pero hay mucho que los americanos pueden hacer, y en realidad están haciendo. Lo siento que la pregunta es la verdadera. Pero hay varias razones de optimismo. Ahora, para el primer tiempo en muchos años, hay una real oposición en los Estados Unidos, en mayoría de jóvenes, en los jóvenes. Aposición a los neoliberales programas de los últimos 40 años, which have been very harmful there's a move towards social democracy which is new young people are acting very effectively to counter the dangerous developments we're talking about so just to give you one example one of many some form of what's called Green New Deal is essential for the survival of the species a couple of years ago nobody was even dreaming about it now it's in the center of attention the legislative agenda corporations are being forced to pay attention to it what happened a small group of young people Sunrise Movement agitated for this began to take direct action like sitting in in congressional offices they got support from some of the young women in Congress especially Alexandria Ocasio-Cortez who were elected in fact on a wave of popular activism she supported it others did now it's a major issue it might save us and there are many cases like that the country is in a kind of ferment it's not clear which direction it will go but there are many reasons for hope and like right here right here in Tucson where I live it's not far from the border there's very substantial support in the city for helping refugees who are fleeing from misery and dying in the desert there are groups who go out into the desert to leave bottles of water to offer medical aid and so on well no hay siendo honestos no hay mucho que el pueblo mexicano pueda hacer pero si hay mucho que el pueblo norteamericano puede hacer y que de hecho ya lo está haciendo particularmente las generaciones de jóvenes que se están organizando para intentar que a través del repudio hacia el modelo liberal que se ha implementado en los Estados Unidos durante los últimos 40 años y cuyos resultados han sido atroces se está y que están proliferando la idea por primera vez de algo que es bastante nuevo para la mentalidad norteamericana que sería el establecimiento de políticas socialdemócratas y no sólo eso sino movimientos que están tomando las calles a través de discursos particularmente en este momento de reivindicaciones ecologistas en donde han obligado a las mismas empresas y han obligado al Congreso de los Estados Unidos a tener que ponerlo en su agenda legislativa a discutir respecto de las nuevas legislaciones que tienen que llevar a cabo de las reformas legislativas que tienen que llevar a cabo precisamente para evitar todas esas cuestiones de devastación ecológica paralelamente a los movimientos ecologistas existen también a lo largo particularmente de la frontera entre Arizona y México jóvenes que se están organizando para ir y ayudarles a los migrantes a las personas que están intentando huir de una realidad de pobreza de sufrimiento en donde las condiciones de supervivencia son sumamente difíciles hacia Estados Unidos y que tienen que cruzar el desierto y entonces los jóvenes están organizando para ayudarles a cruzar el desierto al tiempo que dándoles comida y en muchas ocasiones también refugio le pregunté que quién considera él que podría ser una opción para derrotar a Trump en las próximas elecciones y en particular pregunta por Bernie Sanders establishment la media portray en la más negativa posible la manera dismiss y dispara a him creo que él va prevented de ganar la nominación que él es Warren que es mejor que mejor que Trump en realidad casi nadie es pero creo que pero es muy difícil a este punto para predicar el resultado de la elección hay conflictos en todos los niveles incluso en el medio de la política como por ejemplo lo que he describido el Green New Deal, el supporto de los refugiados hay un propósito donde vivo en Tucson a turn Tucson into a sanctuary city which will welcome and protect people who manage to escape the border patrol monstrosities these are tendencies all over the country and they could prevail what Mexicans can do since you asked that is to try to create in Mexico a model, a demonstration of where a forward looking progressive society could advance and there are enough interactions so that can have an effect on what will happen here but it's a, we should, I'll just finish by saying that we live in a moment of truly existential crisis what happens in the next few years will determine the fate of human society that has never been true in the past but it is true now and the kinds of issues we've been discussing cannot be dismissed they have to be dealt with urgently and with dedication not only on both sides of the border but in fact in the world and what happens here will have an immense effect no se puede saber todavía quién será el candidato por parte de los demócratas no se puede saber todavía hacia dónde va a atender la siguiente votación a Noam Chomsky le gustaría a él particularmente el candidato que sería de su predilección sería Bernie Sanders pero al mismo tiempo constantemente Bernie está recibiendo ataques de los medios de comunicación que lo caricaturizan que lo ridiculizan que tergiversan todas sus declaraciones para hacerlo quedar como una persona inviable y que tal vez la única persona que él considera podría quedar como candidata demócrata sería Elizabeth Warren que pues es que dentro de lo que cabe es mejor que Donald Trump porque básicamente cualquier otra persona sería mejor que Donald Trump considera Chomsky y entonces pero que no se puede saber todavía propiamente qué es lo que va a pasar sin embargo lo que sí se puede saber es que sí hay cierta esperanza porque a todo lo largo de los Estados Unidos hay movimientos de personas que están generando conciencia la misma Tucson su ciudad la ciudad en la que él vive está discutiendo respecto si debe de considerarse si se debe de nombrar a sí misma una ciudad santuario lo cual querría decir que todas aquellas personas que estén siendo perseguidas por la patrulla fronteriza que hubiesen logrado escapar podrían llegar a Tucson y allí no podrían ser arrestadas y entonces recibirían refugio a todo lo largo y ancho de la ciudad para ya no poder no vivir con el miedo de ser perseguido sin embargo aún no se puede saber qué es lo que va a pasar el próximo año hay sin embargo todavía cierta cierta esperanza y le gustaría a Chomsky cerrar con la siguiente reflexión algo que sí puede hacer el pueblo de México para demostrarle al pueblo norteamericano lo conveniente que es tener un gobierno socialdemócrata es progresar de una manera tal que nos convirtamos en un ejemplo a seguir para ellos que nuestras relaciones sociopolíticas mejorasen de tal manera que entonces los norteamericanos volteasen hacia el sur y dijeran mira lo que se puede hacer mira lo que se puede hacer teniendo un gobierno socialdemócrata y finalmente bueno nos encontramos al filo de lo que va a determinar el destino de la humanidad para bien o mal en los siguientes 20 años dice esto se ha dicho muchas veces pero nunca había sido cierto pero en esta ocasión sí es cierto lo que se decida ahora es lo que va a desembocar en lo que va a desembocar la humanidad muchas gracias ha sido un placer tenerte de nuevo con nosotros en el Zócalo de la Ciudad de México muchas gracias a todos está bien tener a Noam Chomsky de repente está muy bien le da las posibilidades y la dimensión de lo que es una feria de libro el libro como vehículo para transportar ideas debates reflexiones para transportar hasta esta ciudad y este momento uno de los más inteligentes pensadores que hay hoy en el planeta buenas noches muchas gracias Marina tiene información gracias 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 gracias